El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció este sábado que regresa al país. Lo hizo durante la declaración conjunta con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, con el que sostuvo un encuentro en la ciudad de Salinas, al suroeste del Ecuador. Allí hablaron de migración, hablaron de los papeles necesarios para que los venezolanos puedan ingresar a Ecuador. Ecuador tiene uno de los sistemas más complicados para los compatriotas, pues una de sus nuevas exigencias es los antecedentes penales apostillados para todos aquellos que no posean, la ecuatoriana como segunda nacionalidad, no posean visa de residente de ningún tipo o no sean un grupo familiar viajando de paso a otro país. Guaidó también condenó el crimen de Ibarra, ese cometido por un venezolano el pasado mes de enero contra su ex pareja ecuatoriana embarazada, ha dicho que este tipo de crímenes no tienen nacionalidad. Sobre el regreso, anuncia que regresa desde Ecuador. No se sabe cuál es la ruta, pero sí anunció que habrá movilizaciones este lunes y martes de carnaval para poder convencer a los empleados públicos que están secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro. Esos han sido los anuncios más importantes de Juan Guaidó en Salinas, desde donde partirá mañana a las nueve y media de la mañana. Desde Guayaquil, Ecuador, y para Te lo Cuento News, Arnaldo Espinosa. Arnaldo Espinosa.